Hola amigos, ¿cómo están? Esta oportunidad, estamos haciendo este video para demostrarles que efectivamente nuestros techos reducen el ruido o la sensación de ruido. Acá a la mano derecha tenemos un techo metálico y vamos a hacer un pequeño movimiento para que ustedes se den cuenta del ruido. Acérquese por favor a la cámara. Y vamos a ejercer la misma fuerza sobre nuestro techo. Como podrán darse cuenta, efectivamente reduce el ruido. No me creen a mí, lo vamos a hacer con otra persona. Por favor, que nos ayude la señorita Carina. Como se han podido dar cuenta, efectivamente el ruido reduce. Una vez más, KLA supera la prueba. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!